... Muy buenas tardes amigos del diario de la ciudad de Victoria Nos encontramos en la calle Jaime Rodríguez Inurrigarro de la colonia Moderno Una unidad de transporte público sufre una falla mecánica Se impacta en el cordón, se detiene de manera total Con lo cual se resultan varias personas lesionadas al interior de esta unidad de transporte público Se pidió la ambulancia, viene en camino la ambulancia de protección civil del estado a valorar a las personas Bueno en primera instancia se hablaba de que una persona se encontraba gravemente herida Que se había encajado una varilla de esta unidad de transporte público Se descarta tal situación Con lo cual bueno solamente son golpes leves, se pegaron con los fierros de los asientos Ya viene una unidad de protección civil del estado a atender a los lesionados Solamente presentan golpes leves, podemos ver aquí como quedaron las ruedas de esta unidad Donde bueno sufren las lesiones, los ocupantes se golpean Podemos observar aquí una falla mecánica, también las rótulas Ya que las unidades de transporte público son algo ya antiguas, algo ya de años anteriores Por bueno le falta mantenimiento Con lo cual bueno le fallan las rótulas Bueno como podemos observar gracias a Dios no pasó a mayores Podemos observar las llantas, como quedó la llanta torcida después de la falla mecánica Bueno Si hay que ver Bueno 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 afortunadamente solamente presentan golpes leves y van a ser valorados y atendidos por los paramédicos de protección civil del estado bueno en estos momentos llega un paramédico de cruz ámbar apoyar en lo que llega la ambulancia de protección civil los pasajeros que circulaban en el micro estas son las fallas mecánicas están en espera de que arriba a la ambulancia las ambulancias la ambulancia una ambulanciaาก una ambulancia promediativa y Erin ¿que le pasó a mí? Potráíaください Me duele el brazo y me duele la pierna. ¿Esta pierna te duele? No la siento. Te siento dormida. ¿Y cuál brazo te duele? Es que me caí así. ¿De dónde te duele? ¿Del hombro o más abajo? Vamos a ver. ¿Del hombro mucho? No, estoy dormido. No, estoy dormido. Ok. ¿Tú lo dices? ¿Todo lo puedes? Hasta ahí. Ok. Ok. ¿Y el codo? Vamos a ver. Muy ligero. ¿Ese rombro? Y la rodilla. Sí. ¿Ese rombro? ¿Sí? Sí. ¿Ese rombro? de Protección Civil del Estado. ¿Qué servicio médico tiene? Seguro. ¿Tiene seguro? Sí. Lo voy a decir. Padre, ¿qué servicio médico tiene? Seguro. Seguro. ¿Qué servicio médico tiene? ¿El lado? ¿El lado? ¿El lado? ¿El lado? Ok. ¿Usted qué quiere? ¿La espalda? ¿La espalda? Ok. Déjame. Son tres parejas. Son tres. Estamos en camilla. Vamos a memorizar. Primero vamos a ponerle a ella, que es la mujer. Es fácil. Yo te ayudo con ella. Arrastre y te voy a memorizar. Ella es la columna. A ver si puedes caminar. Y esta muchacha también es la columna. Se duele un poco la espalda. ¿Sí? Están siendo atendidos y valorados por paramédicos de Protección Civil. del Estado. Protección Civil del municipio. Y un paramédico de Cruz Samba que llegó a ayudar a valorar a los heridos. En lo que llegaban las unidades de rescate. Con ese brazo más corto. ¿Ya te dolió el brazo corto? Sí. A ver. Fuo. iterations. Tienes. A medida que llegaba el nombre del bar.